Hablando precisamente sobre la cuestión del fentanilo y esta petición que había realizado al gobierno de China para que se hiciera una revisión. Ya la semana pasada el gobierno chino dio a conocer su posicionamiento al respecto y fueron claros al señalar que no existe el llamado tráfico ilegal de esta sustancia. ¿Cuál es su posicionamiento? El posicionamiento de México ya entablaron tal vez otro tipo de comunicación con el gobierno de China, si nos pudiera explicar, presidente. Todavía no tenemos una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada. Esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura. clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo. lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos. Pero lo primero, y qué bueno que todo esto se esté ventilando, es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Gracias.